¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el chef David Torre Castillo y el día de hoy vamos a preparar una receta especial de Harry Potter, la bebida emblemática de la saga del hechicero, el jugo de calabaza. ¿Están listas y listos? ¡Cocinemos! Para el jugo de calabaza de Harry Potter vamos a necesitar una lata de puré de calabaza, 750 mililitros de jugo de durazno, 2 tazas de jugo de manzana, una cucharadita de esencia de vainilla y dos cucharaditas de miel de abeja y para darle más sabor una cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de canela y una cucharadita de clavo y un envase de crema batida al instante para la decoración. Vamos a comenzar agregando dentro del vaso de la licuadora el puré de calabaza, una cucharadita de esencia de vainilla, vertimos dentro nuestras dos cucharaditas de miel de abeja, nuestras especias calientes, las dos tazas de jugo de manzana y por último 750 mililitros de jugo de durazno. Ponemos la tapa en nuestra licuadora y vamos a licuar todos estos ingredientes, si le hace falta pueden agregarle 50 gramos de azúcar. Si quieren darle un sabor más añejo pueden agregarle un poco de la miel maple, ya que está muy bien licuado ya tenemos listo nuestro jugo de calabaza y vamos al servirlo. Vamos a vertir dentro nuestro jugo de calabaza en unas tazas y vean que bonito se ve el jugo de calabaza. Pueden acompañarlo también con hielo o hacerlo frappé, quedaría muy bien o incluso pueden servirlo caliente. Para finalizar vamos a decorar con un poco de crema batida. Vean que bonito se ve, ideal para esta temporada de fiestas de diciembre. Vamos a decorar agregándole encima un poco de la nuez moscada fresca rallada, que nieve encima de la crema batida y para finalizar vamos a agregarle un poquito de miel maple encima. Pues ya quedó lista esta deliciosa receta de la bebida de Harry Potter, jugo de calabaza. Pueden acompañarla ya sea fría o caliente y también pueden disfrutarla en compañía de sus familias en estas fiestas navideñas. Muchísimas gracias por haberme acompañado, soy el chef Dalvito Rey Castillo. No se olvide darle click a la campanita, suscribirse a mi canal y compartir el vídeo. Muchísimas gracias, hasta luego.